Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca desgracia Una poca desgracia para mí, para ti, y arriba y arriba, y arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca desgracia Una poca desgracia para mí, para ti, y arriba y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca desgracia, una poca desgracia para mí, para ti, y arriba y arriba Y arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba